La falta total de sensibilidad del Partido Socialista con la ciudad de Linares. ¿Por qué decimos esto? Pues por todo lo que les vamos a relatar a continuación. Lo que acontece en Linares con las políticas activas de empleo, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, no tiene nombre. Siendo nuestra ciudad el quinto municipio de Andalucía con más paro, el Partido Socialista se permite el lujo, lo de lujo entrecomillado, se permite el lujo de haber paralizado los cursos de formación remunerados desde 2011. Para más, Inri, quien ordenó en 2011 esta paralización, es la que ahora es presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Gracias, por supuesto, a Ciudadanos. Dicho esto, nos parece inaudito e inaceptable que la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE y Ciudadanos, haya reconocido hace unos días en sede parlamentaria y a preguntas del Partido Popular, ojo al dato, que desde 2011 se han dejado de gastar un mínimo de 880 millones de euros en cursos de formación remunerados, cursos para Andalucía. Queremos que las mujeres y hombres de Linares sepan que habiendo durante estos años de dura crisis dinero en las arcas de la Junta de Andalucía para los parados, para que se formen, para que se reciclen, para que coticen a la Seguridad Social, para que cobren un sueldo digno, el PSOE ha preferido no gastar ese dinero y devolverlo al Gobierno Central y la Unión Europea. ¿Por qué devolverlo? Porque es dinero finalista, que solo se podía gastar en cursos de formación. Así actúa el PSOE con los más desfavorecidos. Quien sí es sensible con la situación de nuestros desempleados es, de nuevo, Mariano Rajoy y el Partido Popular. Además de haber transferido esos 880 millones de euros que los socialistas no gastan, en el último Consejo de Ministros del viernes 13 de noviembre se aprobó una nueva partida, otra transferencia para Andalucía, de más de 337 millones de euros para políticas activas de empleo. Un 25% más que el año pasado. Lejos de abandonar a su suerte a los desempleados andaluces, el Gobierno Central realiza una apuesta aún mayor por sacar a Andalucía del pozo del desempleo, ya que somos líderes de desempleo en Europa gracias a la dejadez e ineptitud del Partido Socialista. Desde el Partido Popular de Linares emplazamos a la Administración Socialista de la Junta a que destine una importante cantidad de esos 337 millones de euros para los linarenses. Creemos es de justicia ante la alarmante situación que vivimos. Creemos es de justicia ante el incumplimiento del Plan Linares Futuro precisamente en lo que concierne a los cursos de formación. Y creemos es de justicia que esos fondos se repartan de manera equitativa y equivalente a la tasa de desempleo. Y como hemos dicho antes, Linares es la quinta ciudad de Andalucía con más paro. Estamos hablando de más de un 40% de paro. Por todo esto, tenemos que ser de los más beneficiados de estos fondos para cursos de formación. Pero si con no ejecutar el presupuesto para cursos no fuera suficiente resulta que la Junta de Andalucía adeuda al Ayuntamiento de Linares casi un millón de euros de los planes de empleo Emplea 30 Plus y Emplea Joven. De nuevo, de nuevo, teniendo el dinero transferido desde el Gobierno Central del Partido Popular ya que dichos planes se financian en un 80% con dinero de la Unión Europea conseguido tras una brillante negociación de Mariano Rajoy. Por todo esto, que es en nuestra opinión gravísimo exigimos a la Junta de Andalucía que deje de machacar a Linares que gaste el dinero que se le da para cursos de formación remunerados y pague lo que nos debe. Este Ayuntamiento, que por desgracia es de los más endeudados de España no está para soportar deudas que no le conciernen. Vamos a hacer un paréntesis porque ayer estuvo aquí la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz del Partido Socialista y dijo una cosa que no podemos dejar pasar por alto dijo, entre otras cosas, que la prioridad de la Junta es el empleo. Es el empleo cuando la Junta de Andalucía en los presupuestos para 2016 recorta 47 millones de euros para emprendedores se refiere a los 24 millones de euros menos que van en los presupuestos de 2016 para innovación o se refiere a que en el año de 2015 solo han ejecutado el 2,4% de las inversiones. A eso se refiere cuando dice que para la Junta la prioridad es el empleo o cuando dice que se repartirán los fondos para empleo de forma igualitaria entre ayuntamientos. Nosotros estamos en contra de que se repartan de forma igualitaria. Creemos que tiene que ser de manera progresiva y equivalente a la tasa de desempleo como hemos comentado antes. El siguiente tema que queremos dar a conocer a las mujeres y hombres de Linares está relacionado con quién mantiene a nuestra ciudad con vida. Pues además de la poca gente que tiene la gran suerte de tener trabajo en Linares Linares se mantiene con vida gracias al Gobierno Central y al Partido Popular. Y pasamos a demostrar lo que decimos como hacemos siempre con datos oficiales. Primer dato. ¿Saben ustedes cuánto dinero transfiere el Gobierno Central de Mariano Rajoy al Ayuntamiento de Linares cada mes? En liquidez. 1.117.586 euros. ¿Y saben cuánto transfiere la Junta? Cada trimestre 241.891. Por lo tanto, el Gobierno Central transfiere en liquidez a Linares más de un millón de euros al mes y la Junta de Andalucía no llega a 80.000 euros. Esta es la realidad. En total, nuestra ciudad ha recibido del Gobierno Central en los últimos cuatro años más de 50 millones de euros en liquidez. Más de 50 millones de euros. Continuamos. En prestaciones por desempleo tanto del régimen general como en el régimen agrario, Linares recibe mensualmente mensualmente del Gobierno Central una media de 2.230.934 euros. En total, en los últimos tres años, en los últimos tres años, hemos recibido en prestaciones por desempleo más de 80 millones de euros. Más de 80 millones de euros en los últimos tres años en prestaciones por desempleo. Y en pensiones, en sus cinco modalidades, jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y familia, Linares recibe del Gobierno de Mariano Rajoy una media de 12 millones de euros cada mes. En total, en los últimos tres años, que son los datos últimos que se conocen, Linares recibe en pensiones 431 millones de euros. 431 millones de euros. En resumen, por estos tres conceptos, liquidez, prestaciones por desempleo y pensiones, Linares ha recibido en los últimos tres años del Gobierno Central 549 millones de euros. 549 millones. Todos estos conceptos, aun habiendo atravesado España una grave crisis, se han ido aumentando cada año. Y han aumentado sustancialmente con respecto a la última legislatura del Partido Socialista. Esto demuestra, de manera incontestable, la gran sensibilidad y eficacia del Gobierno del Partido Popular con Linares. Estamos convencidos de que estos datos son del máximo interés de los linarenses. Queremos que nuestros vecinos tengan conocimiento de todo esto para que lo valoren y formen su propia opinión. Y como final, queremos exigir a la Junta el mismo nivel de colaboración e implicación que demuestra la Administración Central. Gracias. Gracias. Gracias.